Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Doctor Ernesto Pabú Responsablemente lo que yo diga son los hechos que han acontecido Mi nieto Pabú Rodríguez cumplía año el sábado día 20 a las una y media de la mañana fue con mi hijo a dar una vuelta por la ciudad mi hijo en su vehículo con su amigo y él con su novia con la triste sorpresa que cuando pasa por el parque León Jiménez de Santiago frente ahí donde le dicen la maga cuatro vehículos lo interceptaron a él entre ellos un tal Emilio que está interno hoy día en él para atracarlo, dice mi nieto le dieron muchísimo golpe y él le dijo a uno de ellos de los atracadores usted no es de Francis Ford y cuando ayer pide el conocimiento el niño que recuperó el conocimiento como a las 10 horas y ahora tiene mareos problemas visuales y tiene embotamiento intelectuales y de su orientación temporoespacial entonces hay uno que está en el home donde mi hijo Víctor que andaba con él cuando vio que a él lo estaban atracando se devolvió en un carro su carro y cuando fue a frenar frente a donde lo estaban atracando se le fue el control del carro y atropelló a estar Emilio ese que está en el home que dice mi nieto que era uno de los atracadores junto con una muchacha que estaba atracando y dos más eran ocho ellos en total nada más parecen cuatro que están heridos son los heridos y yo quiero decir ahora que fue una riña donde mi nieto no lo conoce ni mi hijo tampoco ninguno de ellos y que es el que se paró el tal Emilio y que es un empresario un tipo que vendía bebida alcohólica ahí en la calle Sol yo no sé quién es pero quiero hacerle la advertencia a lo que están llamando a mi casa así como un abogado que yo están buscando un tal Erasmo que no sé quién diablo ese tipo que si le ponen la mano a mi hijo a mi nieto a mi familia es que le ponen la mano yo le voy a matar la mamá el papá y los hijos y a él yo no soy papá del hijo del niño lleno yo lo mato y le saco la matriera a la mamá y se la meto en la boca por haber parido delincuentes y los delincuentes se matan si yo hubiese estado ahí yo lo mato a todos porque era uno vivo y yo quiero que sepan que si atentan voy y les repito yo soy un hombre que no creo en nada en la una y una sale diablo y nos matamos le meto el temedor por el culo ahí ya sale conmigo no se juega tenga mucho cuidado yo soy médico y yo se hago vida pero yo se matan también es decir que dejen de estar poniendo en la página social y en los medios que era un empresario y que lo invirtió y que era un delincuente un asaltante dice mi nieto que lo estaba asaltando un tal es medio allí estaba detrás del vehículo de él y adelante de los carros más y eran ocho donde están los otros cuatro delincuentes que no aparecen y si se enfrentan y el problema es mío no es de mi nieto ni de mi hijo es conmigo el problema conmigo es que hay que matar y se lo voy a repetir otra vez para que estemos claros para que no digan mi nombre si le ponen la mano a mi hijo a mi nieto a mi familia le voy a matar los hijos que le ponen la mano a él a su mamá y a su papá le voy a sacar la matriz a la mamá y le voy a meter la boca para que lo sepan así mismo porque soy yo ese es el neto para lo que sea y al abogadito ese que puede defenderlo dile que usted lo que está caminando es un terreno de tierra moviliza la tierra no lo puede tragar se puede hundir más profundo usted se quieto yo voy a programar televisión y lo saco para atrás yo soy la ley aquí no hay ley pero la ley soy yo yo tengo la justicia por mis manos la mamá voy a ver el respeto si me atengo otra vida me tendrá de frente para lo que quiera y saben donde yo vivo y donde yo trabajo no le tengo miedo a nadie sol de la mañana www.solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva vamos a ver el respeto y y y y y y ¡Gracias!